tope lo que siga lejeme y la chorreó sabes cuál es el detalle que si hago eso como uno va pensando a veces las cámaras y no pero la levanté no se cortara pero se empaña todo y aunque lo limpieza con silicón se limpieza bueno entonces gente la cuestión es posible de que a veces si tal vez fregando y todo eso lo hacen pero como que queda eso de que se siente mal alguien y siempre pasa eso eso es como la sarcasía pero lo pongo de ejemplo yo por lo que pasó que ya ves que yo bromeando yo bromeando y ella se sintió mal es que se agarran las cosas en serio ya va a llorar cerco, tranquila cerco pero fue fuera de cámara ni bromas así friego yo pues no era ni broma digamos no que así friego yo es vacil suyo si me resentí y se resentió y sin necesidad de nada porque porque ella mal interpretó que a veces andamos muy frágiles por favor pero yo sí pero yo no yo no me quiero entonces andan a la bodega trae un no yo lo puedo hacer pero es mío voy a comprar si es mío yo lo compré así pasan las cosas y la mera verdad que acuérdense de lo que hemos hablado ya te puedo irme ya te puedo irme así en cámara decirlo aprendamos a que cuando nos juntemos así como ahora no y en serio en serio yo por el vientre del grupo porque a veces a veces como les digo pasa malos entendidos y una hablada que vea a alguien lo pueden tomar digamos del grupo tal vez cuántos son ahorita 24 9 vaya de 9 que hay en el grupo hasta siempre pasa algo digamos que tienen una hablada y de las 9 pues se la creen 9 las 9 se la van a creer entonces este ese es el problema ese es el problema de que vienen arrastrando algo tal vez que ni sentido tiene como algunas cosas que han pasado en el canal que ni sentido tienen a veces correcto o son cosas solucionables en un momento y se quedan con eso chan que le cambié ya te dije entonces yo siento que miren para que no haya chicas y aventuras es lo mismo pero a veces por esas que pasan tonteras y todo eso ya lo hacen bromeando como les digo algunos pero al otro no lo hacen tan en broma porque ya tienen tienen la pedrada de verdad creo que eso afecta al grupo en general porque acuérdense que el club es el mismo aquí estamos en chicas estamos en aventuras y no están las calles ahí está la chica mira pero es que tú tú me entiende eso entonces no papá yo no me entiendes de personas yo siento gente que cuando nos juntemos así digo cuando nos juntamos porque yo siempre ando con uno con otro o de repente aparezco es cierto o se junten pues vaya así hagan algo bonito o sea o sea la relación entre compañeros pues entre amigos entre cheros así de decir familia también y no hacer cosas que puedan dañar el sentimiento de alguna persona y aunque sean bromas tengan cuidado con lo que dicen en broma aunque sea en broma porque yo digamos yo puedo hacer una broma a alguien pero tal vez a una persona o a una persona y yo digamos con ella y con la Natalia una vez también que yo le decía pegame pues y yo así tengo la maña tenía la maña de Chile y ella sentía eso fue al principio no me conocía bien ella este y a ella digamos a ella o con el caso de la ZARCA directamente vengo yo y les digo mira pero si eso es broma y lo arreglo fácil pero ya en grupo es complicado porque dice algo aquí dicen algo allá y ya los dos ya se va regando exacto ya es complicado porque no se puede arreglar entonces yo lo que les digo de que tratemos de no hablar de los demás es verdad si pues si porque ya empiezan a hablar algo de que es un cero un ejemplo les voy a poner digamos que que digan vaya así como le vayan están araganeando ustedes andan grabando digamos el diferente contenido porque aquí hay hombres es diferente porque es que hay solo mujeres entonces el contenido es diferente y eso eso tenemos que saber saber balancearlo y la cuestión es de no tirar habladas ni en broma porque eso afecta al grupo y afecta a la relación entre aventuras y chicas y cuando son la misma pues la misma cosa pues o sea estamos en lo mismo sin gracias sin habladas no tiene gracias si es que no hay chisme no hay nada por eso porque si fueran las habladas yo sintiera que no que no hay resentimiento ni nada original el contenido fuera de fregar de pelear pero yo pienso yo pienso de que si alguien lo dice saben de que lo hace bromeando y se le agarra en serio y es otra cosa el problema es cuando pasa algo es que ya no está en una relación mire me dije que eso pasa también jefe 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 eso pasa también puede pasar cuando ya trae una ronchita con aquella persona digamos digamos que yo me topo digamos qué pasó pues sí a veces lo pasa también supongamos de que la fátima tiene una roncha con la con la con la alma y no estaba a punto de sacar la ronchita y le hace una broma allí allí y también una broma que le dijeron por poner el ambiente va aquella no la agarró como como broma ya me entendió pero así pasa en el grupo digamos en aventura como se llama en el club ya dijimos en el club no podemos hacer bromas y todos sabemos que para el contenido y fregar y agarrar de pie la delmi a la que y así va pero yo me refiero cuando anda chica y aventura separado a la otra persona pues que mentalmente diga que piensen que estás tirada locura y también lo estás haciendo en broma pero cuando dicen cuando dicen ajá cuando dicen ay ya vienen estas bichas otra vez y caraganes que no ve nada ahí sí llega otro rojo ya lo entendí y son pobres y son pobres y yo también hablo con tu mejor en ese caso solo yo solo yo pero yo fregando relajado si yo tuviera una cosa en serio ya me hubieran linchado en serio vaya ya ves como ahí está el detalle de que ya está resentida la razón con lo que le dijiste y yo molestándolo no pero yo para hablar lo que dicen yo hay palabritas pero yo no lo hice con un sentido de no penosarte sí pero yo no no le dije solo pase la cámara así y de verdad no de mentira palabra palabra como hombre como hombre lo digo y lo sostengo siempre lo he dicho y yo las cosas las arreglo te voy a ayudar te voy a ayudar voy por eso a ayudarle voy espérense más le vale que no lo gusta más uno comenta errores a veces de eso estoy hablando eso digamos que Tuntún enfocó a la Roxana así y la Roxana se ofendió a Tuntún lo agarramos de base así como hablan ustedes ya estoy aprendiendo el hablado de usted ojalá que las malas palabras aprienta aprienta bien que se le pegue malas palabras solo no se dicen vaya entonces vamos a cortar ese va el corte pues y vaya entonces a Tuntún lo agarramos de base casi todo el tiempo vaya vaya ahorita ahorita la cuestión es esta espérenme y es bien bonito agarrarlo de base a Tuntún lo agarramos de pato de patito les digo yo ustedes dicen de base todo el tiempo todo el tiempo que no le dicen a Tuntún le dicen cabezón le dicen me lo dijo no es que estoy diciendo lo que te dicen le dicen enano desde que entraste a calar le dicen lo ha molestado a la papá y tiene una enfermedad que a él le dio en serio y por qué no has contado eso no lo quería contar de verdad bien si contó y Samuera era broma y jode también exactamente pero si contó que Samuera se ha molestado y todo eso y que le pusieron no sé qué dice si él lo contó una vez vaya pero el punto es este va es cierto es cierto este Tuntún digamos por esto de aquí que yo igual no yo no le miro este ay jefe no sea así yo no pensé que era algo normal si pero esto es una enfermedad medio si cuando estaba chiquita y no por eso mi papi no no puede que estaba esto es que ahí lo sacaba tío de cumple ay mi cachetón y no si es verdad que le hizo carísimo y tata por eso por esas enfermedades que le agarraron vaya vaya entonces a eso voy aquí aquí voy a decir algo así claramente ¿qué se ve ese Tuntún a Tuntún ese es el detalle lo agarramos a la Fátima ahí está la Fátima a la Fátima quien no la agarra porque miren aquí legalmente y miren oigan aquí estoy hablando algo que hablamos generalmente reuniones pero como venimos aquí y venimos a hablar sobre eso para que ya no hayan esas cosas y que la gente vea también años nuevos y la relación compañeros y todas las cosas que han estado mal se van a arreglar o me dejo llamar elmer llega entonces vaya 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 entonces 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 ahí está la cosa a esta bicha hasta yo la molesto a veces la agarramos así nosotros la molestamos prácticamente nosotros tenemos a quienes sabemos que nos van a enojar y ahí se bromea con alguien y ya se pica a esta bicha yo la molesto a la alma a la ángela también la molesta pero también saben pero también saben quién si se pica y por eso lo hacen por ejemplo con la Roxana por eso lo hacen de molestarla ajá pero es molesto por eso porque saben que se pica depende de quién le haga la broma no pero vaya también vamos a decir algo decirlo o sea yo estoy diciendo pero hasta ciertos puntos porque también hay cosas que no se le pueden decir a una mujer a eso voy no correcto hay cosas que no se le pueden decir a una mujer yo no se que es lo que pasó porque en realidad pero dije no le dije eso no yo no sé no en ningún momento no ella interpretó porque le enfocaste que pasó pues en realidad bien bien es que la Roxana dijo que veía alguna mujer y quería ser como ella entonces la enfocó y le enfocó de pie a cabeza y le dijo uff no o sea como que no quisiera ser ella le dijo no pero Roxana ahí vamos ahí vamos ahí vamos a hacer cabales me estoy ayudando a lo que voy Roxana que vos cuantas veces has dicho también lo mismo uff no acalaya así acerca de él vaya estamos hablando pobrecito hueso vaya entonces ahí es el detalle va cuando yo les digo que aprendamos a bromear o sea si fulano hace bromea así tiene que aceptar la broma del sultano también entonces hay que ser parejo porque si tuntún no se ofende todavía el modo tuntún un tiempo si se quiso salir de cuacal yo ya hablé con él no ya se está saliendo se quiso salir de cuacal no ya se salió y estaba agarrando una actitud también entonces pero pero esto es lo que tiene que si hablan con él él reflexiona y vuelve al revir como dicen entonces fíjate que si ni cuenta más que me lo habrá cambiado la reina la reina para que me revise el teléfono quizá sí no no creo Entonces eso es lo que yo quería decir, verdad, que las cosas que pasan y que las dice uno a veces bromeando tienen que tomarse como broma, aunque yo estoy de acuerdo que hay cosas que no se le pueden decir a una mujer, porque son unas ofensas grandes. Si yo les digo, por ejemplo, con la Fátima broma y todo, pero yo les digo, así bromeando lo puedo hacer yo y me quedo viendo yo y generalizo y agarro al grupo y digo yo, aquí quizás no, como es algo que yo haga un gesto, ya se va a sentir mal o no, ya se va a sentir mal o no. No, no te vas a sentir mal. No te vas a sentir mal o no. Sí, sí, pero ya en serio, sí. No te vas a sentir mal. Que en esa estaba la alma, tal vez ni siquiera mal. Sí, porque va y por qué la mente. Obvio. Ajá, porque son bromas ya. Ya, vaya, entonces estamos de acuerdo, o sea, yo te estoy defendiendo, pero a la misma vez estoy haciendo ver también que hay cosas que no se le deben decir. Que no se le deben decir. eso entonces en eso estoy de acuerdo yo pero también a la misma vez digo que a ellos a él lo agarran así también lo mismo es cierto y uno de hombre es frugel pero yo no sufro frugel si lo tomo como normal ya lo que quiero decir es que esas cosas nos quedamos evitar y hay muchas cosas que vamos a arreglar en el grupo hay muchas cosas que estamos reglando gracias a dios pero yo creo que estamos entendiendo estamos arreglando y vamos a seguir trabajando y vamos por buen camino entonces en eso que vamos por buen camino si gracias a dios y saben que yo me siento feliz también que vayamos por buen camino y que estemos arreglando algunos detrás de algunas cosas platicando y tratar de enmendar los errores etc entonces en esa en esa cuestión de querer mejorar de los van de mejorar va incluido esto y por eso viene aquí ahorita y por eso y por eso estamos quedando en las dos cámaras ahorita y entonces vamos a comerlos los chocos si vamos chicas aventuras chicas aventuras nos van a despreciar porque les digo esto porque esto nos va a ayudar a mejorar como compañeros y tenemos que aprender ya se los he dicho pero hoy si vamos a aprender a que aventuras y chicas es lo mismo solamente que son dos canales diferentes para sacar dos contenidos pero lo tanto chicas ayuda a aventuras como aventuras ayuda a chicas es lo mismo y ahí para los suscríbete también y lo que tiran así hay que planaciarlo hombre no si regresamos en otro video no 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 no